Estoy por cuentas individuales. Mi Afore es pensionista. Tengo 36 años y 18 cotizados. ¿Qué cantidad debo reunir si deseo retirarme por el artículo 80? Retiro anticipado. Mi saldo actual es de 622 mil pesos. Bueno, déjeme decirle que para un retiro anticipado se requiere mucho, 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 mucho dinero. Con estos 622 mil pesos todavía no alcanza dinero suficiente ni para una pensión garantizada de dos salarios mínimos. ¿Qué quiere esto decir? Que para poder hacer un retiro anticipado se debe de tener, yo le diría no menos de 8 o 9 millones de pesos. El retiro anticipado es una muy buena intención de la ley, pero no va a haber trabajador en México que logre retirarse en forma anticipada. ¿Por qué? Porque es un seguro, el retiro anticipado se llama seguro de retiro y ese lo pueden tener las personas que hayan cubierto en primer lugar los periodos de cotización mínima. Como se trata de un trabajador que cotiza liste, lo mínimo que tiene que tener cotizado para poder aspirar a un retiro anticipado son 25 años. Luego entonces aún le faltan 7. Le faltan 7 años, no puede pensar en este momento por más que quiera en el retiro anticipado. La otra, una vez que tenga los 25 años, si usted no tiene 8 o 9 millones de pesos, pues ni se acerca al instituto porque nada más va a perder tiempo. Pero si usted ya anda sobre esa cantidad y quiere saber si ya se puede pensionar, si lo que tiene es suficiente, vaya al instituto y acérquese allá al área de pensiones y dígales por favor que quiere que le hagan un cálculo simple de pensión. El instituto le va a hacer un cálculo simple de pensión y le va a decir si le alcanza para una pensión mínima garantizada o un poquito más, pero no menos de 8, 9, 10 millones de pesos para poder pensar en un retiro anticipado. Sí, por la vía normal, la vía natural, es decir, yo necesito a los 65 años tener reunidos un millón 450 mil pesos centavos más centavos menos para poder tener derecho a una pensión de dos salarios mínimos. Entonces a los 65 años en mi cuenta individual un millón 450 mil pesos para una pensión de dos salarios mínimos, que es la mínima en el Issste. Entonces ¿qué es lo que va a suceder? A los 38 años, 39, 40, pues no me va a alcanzar el dinero. ¿Por qué? Porque los cálculos, las estimaciones de las rentas vitalicias están considerados que usted va a fallecer o que puede vivir incluso hasta los 110 años. Entonces por eso es que se requiere tanto dinero y las aseguradoras se van a amarrar el dedo. ¿Por qué? Porque la vida se está prolongando. No vaya a ser que sea usted un caso del que va a vivir 110 años y le tengan que pagar una pensión por casi 80 años. Por casi 50 años o más, ¿verdad? Sí, entonces 60 años. Entonces por eso es tan caro el retiro anticipado.